Bienvenidos sean ustedes a este rostizado de Norbert Ey, 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 espérate ¿Qué pasó? Si a ese chavo ni lo conocen ¿No? Jeje, no hombre Si hasta es más famoso su cerdito Ah, ok, entonces hagámosle una combi al cerdito A ver las chicas que les gusta menear la colita Dame la colita y que se repita Oh, 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 oh Sí, sí, oh, oh Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que se repita. Mueve la colita y que se repita. ¡Uh! ¡Sale el cerdo! ¡Ende se come, besita! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! Mueve la colita y que se repita. 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 Nada más mi único consejo es no se vayan a hacer cochinadas. ah, 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 hey. ah, 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 ah. y en el foro la bebecita la curia del sartito. oh, 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 oh ese...